Las especies más cotizadas son el pulpo y el percebe, y sus técnicas de pesca apenas han variado, y puede decirse que son sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Desde 2015, esta utilización de técnicas sostenibles y no agresivas con el medio, les ha valido a las cofradías de pescadores de Puerto de Vega, Ortiguera, Viabélez y Tapia de Casadiego, el aval del MSC. La Costa Navia Porcía, una cultura marinera. La Costa Navia Porcía, una cultura marinera.